Por Caraybamba, para ti, Sandra León Cuando me vaya lejos de tu lado Cuando me ausente lejos de tu lado Prenda querida, no lo des por mí Prenda dorada, no sufras por mí Escucharás que yo he muerto Escucharás que yo he muerto Buscando siempre tu dulce querer Buscando siempre tu dulce amor Siempre recordando a nuestros amigos del Arca y Zoras Y llegamos a Queruamba, Baca, Guaya, Huancada Visitarás a mi pobre tumba Visitarás a mi pobre tumba Ya no hallarás ningún cariño Ya no hallarás ningún consuelo Y besarás una plegaria Y besarás una plegaria Llorando triste es nuestro pasado Llorando triste es nuestro pasado Cuando el alma duerme El cuerpo descansa Cuando uno quiere Amores se encuentra Cuando el alma duerme El cuerpo descansa Cuando uno quiere Amores se encuentra No sufras más Se cita Arzandoval Por Chaviña querido Y nos vamos Hacia el centro del Perú Que creías ingrata Que pensaba de mi amor ¿Acaso era para ti solo un juego y nada más? ¿Acaso era para ti solo un juego y nada más? Ahora que andas llorando Ahora que andas sufriendo Ahora que andas llorando Ahora que andas sufriendo Muy tarde te arrepientes Cuando ya no hay remedio Muy tarde te arrepientes Cuando ya no hay remedio Sin llorar Sin llorar Genaro Villanes Alberto de la Cruz En mi vida Tú has sido una ilusión Tú has sido una ilusión cualquiera En mi vida Tú has sido una ilusión cualquiera Te fuiste como se van Las hojas con el viento Te fuiste como se van Las hojas con el viento Que engañada vivías Del mundo y los placeres Me da pena tu vida Ahora que andas llorando Que engañada vivías Del mundo y los placeres Me da pena tu vida Me da pena tu vida Ahora que andas llorando Lloro, llora tu pena De tus propios errores Si tú te estás pagando Lo que has hecho conmigo Lloro, llora tu pena De tus propios errores Si tú te estás pagando Lo que has hecho conmigo пар ressaltando Adapta en horno A la planta De tus propios errores Lo que has hecho conmigo Me duro Me da pena Me da pena Lo que has hecho Float Te vas Te vas Te vas Despecial Gracias por ver el video